Y me duele que se vaya a caer loco, ¿me entiendes? O sea, que se vaya a caer loco, que le vaya a pasar un accidente, tantas pinches que manejan las 12 de una de la mañana, ¿me entiendes? El pinche carro ahí a todo lo que da, tantas pinches pastillas que se meten, va para un infarto o algo, ¿me entiendes? O sea, no es posible que a la semana otra vez haya volvido a recaer por las putas pastillas. Me da lástima, ¿me entiendes? Porque sus hijos están chiquitos, ¿me entiendes? Y no lo está disfrutando el pendejo, con todo respeto, ¿me entiendes? O sea, porque me importa más, me importa más la salud de mi hijo, a que me metan a la cárcel, a que me quede. Me quiten la visa, ¿me entiendes? Porque ya tocar fondo, ya tocó el fondo que el último que le toca tocar es, pues que lo deje su mujer y su familia, ¿me entiendes? Que se quede sin dinero, ¿me entiendes? Que lo metan a la cárcel, que tenga un accidente, pero yo no quiero que llegue a eso. Yo estoy tratando de evitar todo eso. Es un muchacho tan noble, la verdad, teniendo todo para triunfar en la vida, ¿me entiendes? Julio pudo ser el canelo que es ahora, ¿me entiendes? Pero la indisciplina no lo dejó llegar. Que mi papá le dice que pastillas, perdón que le diga, pero el que se mete ayahuasca y todo, son su gente, es el peño, esos también pinches locos. Así que no ande hablando de mí porque tengo hijos y está levantando falsos. Yo amo a mi papá, pero está bien equivocado, ¿me entiendes? Está bien equivocado. Porque yo lo veo a los ojos, yo sé. Yo nunca voy a hablar de mi hijo Julio, y menos cuando esté bien, porque yo lo vi cómo se estuvo muriendo. ¿Cómo no dice que gracias a su familia, que porque murió el hermano de Miriam, ahí en donde me metió la última vez del año, murió, me metió ahí, donde murió el hermano de ella. ¿Y por qué me metió si él se quejó? Pero es Dios, gracias a Dios, que estoy bien, ¿verdad? Porque yo no meto a mi hijo donde se murió alguien, ¿me explico? Entonces que no le metan cosas de su hijo, porque yo soy su hijo. O sea, a lo mejor él está mal ahora, porque él estuvo mal hace mucho tiempo. Imagínense, por eso mi mujer me quiere tratar como pendejo, ¿me explico? Porque su gente me tiene envidia. Tu gente, papá, me tiene envidia, pues. Porque yo les di de comer mucho tiempo. Sí he batallado un chingo, porque la neta, desde que me pasaron lo de Guadalajara, cuando me ahorcaron y casi me matan con el niño dentro del carro, por según ayudarme, que pelé cuando andan en sorcibles a la semana y que llegué con esquizofrenia y sangrado en el estómago, papá. Es un milagro que esté bien. Entonces me extraña que me estés diciendo, ¿eh? Aquí tengo a tu sobrino, al hijo de tu hermano que mataron. Así que deja de hablar de tu hijo, porque yo nunca ando hablando de ti, jamás en la vida, y menos de mi hijo Julito. Es tu gente que anda haciendo mamadas y anda diciendo cosas de mí. Por eso a tú como pendejo, para que veas lo que les crees. ¿Qué quieres? Ah, no, ¿quieres que esté dando vergüenza? O es mamá, o es que estás bien tonta, dice. Porque eres bien pendeja de aguantarse todo y me tuviste. Y los otros pendejos que nos andan hablando de vergüenza, que se meten lo que se dé de su puta gana. Este les hace caso, ¿cómo ves? Porque me tiene envidia que soy buena gente. Demostré como andaba mal y te demostré a ti que ni cuando empecé a boxear ni tú me tenías confianza y fui campeón del mundo. Y otra vez, no me tuviste y estoy bien. Saludos, papá. Por eso mejor soy hijo de Chapo y Hermano mejor porque tienen varios y buenos. Tardaste cinco años para agarrar a lo mar. Todos tus hijos, la mayoría, todos, todos consumen algo más que yo. Todos, desde la niña hasta el último niño. Yo nunca le he dicho a las personas enfrente de un familiar o algo, pendejo eso para quedar bien. En eso también. Disculpame, papá, pero te gané. Yo quedé arriba un tiempo. Imagínate golpes, gente armada que me mandó para que según se hubiera entrenado a Temoya. O sea, no mames. ¿Cómo vas a mandar a tu hijo armar con la gente armada? Ya dice que llevo diez años haciendo videos y el internet hace dos años me acuerdo que me dijo que estaba bien pendejo con un video y después ando haciendo con el chango y con todo el mundo. No sé, disculpado, pero no, ando pastillas y tal, pendejo. Pastillas las que te da el sílbano o el nati.